Así es, en efecto, gracias. Este informe económico llegó a la correspondencia del Consejo Municipal el martes anterior y ya TV Sur Pérez de León tiene una copia del mismo, donde la Asociación de Desarrollo Integral de la Angostura, que estuvo a cargo de la organización de la actividad, brindó todos los detalles de los resultados de esta actividad que se desarrolló a inicios de este año. Bueno, ¿y qué se desprende? Bueno, alrededor de 32 millones de colones se generaron en ganancias y de esos a la agrupación le quedaron 9 millones de colones. ¿Por qué razón? Bueno, según los datos que se muestran, el 13 de junio llegó a la sesión del Consejo Municipal. El documento tiene fecha de 7 de junio de 2023 y es firmado por Andrea Beita Vargas, contadora pública autorizada. Este año se tuvo un ingreso total bruto de 163 millones 892 mil colones, de los cuales se generaron en ganancia 32 millones 347 mil colones. Y de esos recursos se hicieron las mejoras al campo ferial, teniendo la asociación de ingresos de alrededor de 9 millones de colones. Se indica en el documento que se revisaron los sistemas de facturación electrónica, revisión de los registros como son los contratos de ingresos por el alquiler de los puestos de venta del campo ferial, alquiler del redondel, patrocinio y otros. Esos son algunos datos importantes que desprendimos de este informe. Ingresos al alquiler de espacios en el campo ferial, se generaron 97 millones 535 mil colones, alquiler del redondel, 12 millones de colones, patrocinio 17 millones 560 mil colones. Ingresos por entrada a los fines de semana, recordemos que se cobraron alrededor de mil colones, eran mil colones por persona, se rifaron hasta motocicletas, tuvieron un ingreso por 30 millones 137 mil colones, ingresos por el tope 6 millones 660 mil colones, total de ingresos 163 millones 892 mil colones, cuentas por cobrar 12 millones 804 mil colones a la entrega de este informe, gastos en toda la realización de lo que fue la expo fueron de 154 millones 760 mil colones. En el informe económico se desprenden todos los datos de las facturas y todos los pagos realizados. También se hace referencia a las cuentas por pagar, que son 3 millones 832 mil colones. Cabe indicar que la asociación concretó dos proyectos, como fue el poner en funcionamiento el salón denominado El Indio, que está detrás de las oficinas administrativas en el campo ferial, y trabajar en la instalación eléctrica, además de reparar la ya existente. La expo entonces dejó una ganancia de 32 millones 347 mil colones, de los cuales se hizo la inversión en ambos proyectos, que fue de 23 millones 125 mil colones, superando el convenio con la municipalidad, que eran 15 millones de colones, tema que también hemos informado aquí a través de TV Sur Noticias, y que lo había explicado muy bien el alcalde Jeffrey Montoya, por lo que a la asociación le quedaron 9 millones 132 mil colones. Sobre este tema, en dos ocasiones contactamos al presidente de la Asociación de Desarrollo de la Angostura, Giovanni Moragarro, con el fin de conocer detalles sobre este informe. Sin embargo, nos indicó que como organización esperan hacer una convocatoria para explicar los detalles al respecto. Nosotros, por supuesto, estamos muy pendientes porque la intención también es conocer de primera mano de la Asociación de Desarrollo, que tuvo a cargo la organización de la Expo Pérez Celedón, una explicación más amplia de este informe que ya fue entregado al Consejo Municipal. Y bueno, se esperaría también que mañana, en la sesión ordinaria que se tiene normalmente los martes, pues también se ha tocado el tema de este informe de la Expo Pérez Celedón. Así que es un tema del cual estaremos dando el seguimiento correspondiente para conocer si la Asociación de Desarrollo se va a referir al tema y también si los regidores, pues por supuesto, van a dar su punto de vista, su opinión en este año. Recordemos que en este 2023, como veíamos, hubo una ganancia de lo que fue la Expo Pérez Celedón, a diferencia del año 2022, que la organización informó que hubo pérdidas, más bien millonarias, de lo que fue la realización de la actividad. Así que vamos a conocer, por supuesto, diferentes puntos de vista con respecto a este tema. En cámaras, Alan Cascante, les habla Carmen Picado Navarro, para TV Sur Pérez Celedón.